¡Déjame! ¡Déjame pasar! ¡Mira! ¡Pero mirá que me hiciste! ¡Déjame! Yo no lo podía parar, señorita. Por eso cuando usted entró, me fui al ascensor. Si no lo dejaba pasar, me rompía toda la puerta. Mentira. Usted me despertó toda la planta baja. Todo me despertó. Mentira. Yo no miento, señorita. Yo no miento. Aprende educación, Fanteaguén. Felipe, ¿no ves? ¿No ves que me rompió el chal? ¿No ves que me lo arrancó? ¿Que me lo rompió? Yo no le rompí nada, señor. No le rompí nada. Es que entró como una loca. Usted se mandó por la escalera, la tuve que parar. Yo cuido mi trabajo nada más. No se nota, ¿eh? Porque usted estaba dormido y yo lo tuve que despertar. Yo no estaba dormido. Yo estaba mirando los televisores, estaba yo. Mira, en lugar de seguir molestando, váyase a cuidar. Vamos, váyase. Laurita, Laurita, ¿qué te pasa? Laurita, ¿cómo tratás así al portero? ¿No ves que me acabo de mudar? Portero, Laurita. Le estoy dando su pedacito de chal, señora. ¿Y ahora qué querés? El pedacito de chal le estoy dando. Tómelo. Bueno, bueno, ya se lo dio. ¿Qué se queda ahí mirando como un estúpido? Váyase a su provincia y no moleste más. Perdóname. Perdóname. Te pido mil disculpas. Perdóname. Yo sé que estoy así como un poco sacada, ¿viste? Perdóname, por favor, se dice. Está bien, Laurita, está bien. No, no, no. No está nada bien. Me acaban de robar y este tipo me ve desesperada y no me deja entrar. ¿Dónde te robaron? Bueno, salí de un lugar y estaba comiendo con las chicas y cuando iba a cruzar la calle, mirá, no sé, no sé qué pasó, pero apareció un tipo y me arrancó la cartera. Yo no la quería soltar, ¿eh? Porque no la quería soltar. Pero él tiraba por un lado, yo tiraba por otro. Él tiraba, yo tiraba. Y bueno, por supuesto, al final la tuve que soltar. Ay, Felipe, mil gracias por atenderme. Este era el único lugar al que se me ocurrió venir. Pero me siento tan, pero tan avergonzada, mirá. Por favor, por favor, Laurita, calmate. Me imagino que querrás saber cómo me enteré dónde vivías, ¿no? Juan me lo contó. Un día estábamos caminando justo por acá enfrente y bueno, fue ahí donde me contó que te habías mudado. Pero por favor, no se lo digas porque se va a enojar conmigo. Me lo jurás, Felipe, jurámelo. Está bien, está bien. No, 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 Felipe, jurámelo. Te lo juro, te lo juro. Vos estabas durmiendo. Ay, angelito de Dios, vos estabas durmiendo. No, 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 no. En realidad yo sería mejor que me vaya sola a un hospital y que me atiendan ahí. Yo no merezco que vos me cures. Soy una cara dura, amiga. Soy una cara... A las tres de la mañana armar un escándalo en el vehículo. Laura, dejá que te cubre. Dejá que te cubre, Laura. No, 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 ya está, ya está. No, que no me duele, en serio, antes. Dejá que te limpie eso y después te llevo a hacer la denuncia, dale. No, no hace falta, Felipe. Cachorro. Sí, yo tenía la cédula nada más. Cédula, tarjeta de crédito, plata y nada más. Cédula y plata, nada más. Yo no quiero molestarte. Yo no merezco tan buen trato. Mira, lo único que te pido es que me dejes quedar acá. Diez minutitos es lo único que quiero. Yo sé que no corresponde, ¿eh? No corresponde. Está totalmente desubicado. Ni un minuto deberías concederme. Pero es lo único que te pido. Por supuesto que sí, Laura. Por supuesto. Muchísimas gracias. De nada. ¿Cómo que de nada? No tengo manera de agradecerte todo lo que estás haciendo. Ay, se me parte la cabeza. ¿A dónde vas, Felipe? A buscar una aspirina, fui. Ay, no, no, basta, basta. No te atrevas a moverte. En el caso de que yo quiero una aspirina, me la busco yo. Me la sirvo yo. Vos no tenés que mover ni un menite. Nada. Ya bastante que me abriste la puerta. Así que... Felipe, ¿qué estás haciendo? Me estoy cambiando para acompañarte a la comisaría. Ay, cachorrito, cachorro querido. ¿No entendiste que a la comisaría no tengo que ir? ¿Y si tuviera que hacerlo el día sola? Bueno, me viste y te acompaño a tomar un taxi. No, 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 no. Quiero descansar diez minutos y después del taxi me lo busco yo. Pero te aseguro, te aseguro, Felipe, que esta mierda se va pronto de acá. Ay, mirá, mirá. Te podés quedar lo que necesites, ¿eh? No, querido. No, no, no. Esta no es mi casa. Soy demasiado poca cosa para pisar este piso. Me parece que estás exagerando un poquito, ¿eh? Eso, me parece que estás exagerando. Tuviste un problema grave. Y en ese caso, vos, ¿podés contar conmigo? ¿Cómo voy a poder contar con vos después de lo que te hice? Felipe, explícamelo, ¿cómo se te ocurre decir una cosa así con todo lo que te hice? Bueno, Laura, ya está. Con todo lo que pasó, lo que pasó, pasó, mirá. No, 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 Felipe, de ninguna manera. Eso no pasó ni va a pasar nunca. Esa es cosa, Felipe, no pasó. No quiero hablar de eso. ¿No entendés que de eso es de lo único que tenemos que hablar? ¿Cómo crees que yo puedo pasar por alto la manera que tuve de comportarme con vos? ¿Y cuándo? Laura, 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 mírame. Olvidémoslo, ¿eh? Olvidémoslo. Es una locura olvidarse de eso. De eso no te podés olvidar. Mirá, Laura, en ese momento estabas confundida. Cuando los seres humanos nos confundimos, hacemos cosas que solo hace la gente confundida. Confundida, no. Eso no fue confusión. Lo que hice fue lo más primitivo que un ser humano puede llegar a hacer. Mantener relaciones genitales con el mejor amigo del novio no es estar confundida, precisamente. ¡Basta! ¡Basta! Creo que ni los monos hacen eso. Mirá, mi comportamiento fue el de una prostituta. No, 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 no. Que él también es responsable, ¿eh? ¿Él? No, si él no tuvo la culpa. A él lo debilité yo. Yo fui a su casa, yo lo seduje, yo lo emborraché. Yo lo metí en mi cama. ¡Basta! Bueno, basta ya, Laura. ¡Basta! Ya te escuché. No te quiero escuchar más. Te lo pido, por favor. No te quiero escuchar más. Felipe, ¿a qué mujer amaste más que mí? Laura, por Dios. Bueno, bueno, discúlpame, necesito saber. ¿Para qué, Laura? ¿A quién amaste más que a mí? A ver, ¿a quién? No quiero hablar. Contéstame, Felipe. ¿No lo sabés? Basta, Laura. ¿A quién amaste más que a mí, te dije? A nadie, Laura, a nadie. Y entonces, cachorro, mi amor, ¿cómo podés perdonar a la mujer que más amaste en tu vida que haya encamado con tu mejor amigo? Laura, Laura, dejá de castigarte. Te estás haciendo daño vos misma, vos sola. Hay que acabar conmigo. Hay que descuartizarme. Yo, ¿sabés qué? Tengo que desaparecer. Laura, pensá, pensá, pensá bien. Pensá que estabas en un mal momento. Tal vez yo no te estaba dando lo que vos querías. Ay, angelito de Dios, si vos me dabas absolutamente todo. Yo hubiera podido hacer algo más por vos. Tal vez sí. ¿Por qué no? Pero, querido, ¿no te das cuenta que mientras yo trabajaba, vos trabajabas, perdón, para darme todo lo que yo quería, yo estaba formicando con tu mejor amigo y después me iba y me acostaba con vos? Por favor. No quiero escuchar eso. Por favor, te lo pido. ¿Viste? ¿Viste? Viste, soy una prostitita. Basta, Laura. Basta. Basta, ya. No, basta, no. ¿Qué creer en mí, Laura? ¿Qué mierda querés? Quiero que sepas que finalmente me di cuenta de la basura que soy. Ahora sé que soy la porquería más grande del mundo, mirá. Que soy una cloaca. Que soy la mierda de la rata de una cloaca, Felipe. Nunca voy a poder perdonarme todo el daño que te causé. Está bien, está bien. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí, Laura. Perdón, ¿dijiste que estás de acuerdo? Sí, Laura, estoy de acuerdo. Bueno, ahora quiero que me saques el gualicho que me hiciste. ¿Qué? Sacame el gualicho que me hiciste, Felipe. ¿Qué gualicho? Yo no te hice nada. Sí, me hiciste. Quiero saber dónde tenés el jodido de muñeco. Yo no tengo ningún muñeco. Vos me hiciste un gualicho y me lo vas a sacar. Te juro, por lo que más quiera, que yo no te hice nada. Nada. Pará, Felipe. Yo admití que soy culpable. Que soy una adultera. Admití vos que me hiciste un gualicho. Si no, explícame por qué me vas, cómo me vas. Laura, Laura, no seas ridícula. ¿Cómo podés pensar que yo te hice un gualicho? Mira, me acuerdo perfectamente que cuando nos separamos vos me dijiste que a mí, sin vos, me iba a ir muy mal. Seguro que el día que nos separamos y volviste a tu casa hiciste alguna poción, magia negra, vudú, no sé. Algo, algo hiciste. Pero qué pociones, qué magia negra. Es cierto que en ese momento te dije, a ver, no recuerdo bien qué fue lo que te dije en ese momento. Seguramente no eran cosas lindas, no eran lindas palabras, pero Laura, me estabas dejando también. Bueno, pará. Supongamos que realmente no te acordás de las palabras, pero del sentimiento tampoco te acordás. ¿No te acordás de lo que sentí? Me sentía muy mal. Estaba siendo abandonado. Odio sentiste, mucho odio sentiste. Lógico, lógico, lógico. Tenía mucha bronca. ¿Y qué? Mira, yo era una persona feliz, no tenía ningún problema y a partir de esa idea que nos separamos, mi vida fue un suplicio. Mira, choqué con el auto en la calle porque me quedé sin freno y el auto andaba perfectamente. Me lesioné la córnea, tengo un problema en la columna vertebral porque se me hiperfexibilizó el sacro. ¿Cómo es posible que un sacro se hiperfexibilice en cuatro meses provocándome espantosos problemas posturales? ¿Cómo puede ser? Qué sé yo, no sé. Me echaste un gualicho. Yo no te eché ningún gualicho. Felipe, ¿no pensás en mí desde el día en que nos separamos? No. ¿No pensaste más en mí desde el día en que nos separamos? ¿Acaso no pensaste que cometí adulterio con Pablo? ¿No deseaste hacerme daño en ese momento? No, no, Laura, no. Mirá, nadie aquí puede pensar que todo lo que pasó te lo hice yo. ¿Cómo hice? A ver, a ver, a ver. Decime, ¿cómo hice? A ver. Bueno, suponiendo que no tengas un muñeco. Supongamos, ¿no? Un muñeco no, pero mi cuerpo, diagramado en tu mente, si lo tenés, y todas las noches, parapsicológicamente, tal vez no voluntariamente, pero sí parapsicológicamente, me clavás cositas en el cuerpo este. Cosas que pululan en tu inconsciente. Por mi inconsciente, Laura, no polula absolutamente nada. ¿No soñás conmigo, Felipe? Puede ser que durante un tiempo haya soñado con vos. No lo sé. La verdad es que traté de olvidarte. No puede ser que te hayas olvidado de mí. Es posible. Cada vez que agarrás alguna cosa que yo te regalé, o que compraste conmigo, estoy segura de que lo haces con energía negativa, y esta energía llega a mí. ¿No ves que me mudé? ¿No te das cuenta que me mudé, Laura? Todo lo que me regalaste, te aviso, todo lo que me regalaste, lo tiré. ¿Todo lo tiraste? ¿Todo? Mentira, seguís mintiendo. ¿Las cartas? Sí. ¿Sí qué? Sí, las tiré. ¿Las medallitas de oro? También. ¿El juego de asado? ¿El juego de asado que te regalé también? ¿Lo tiraste? No. Ese no. Ese se lo di a María, mi prima. Se lo regalé porque compré una casa nueva. Y le regalé el juego de asado. ¿Y los cubiertos? Se fueron con el juego de asado también. No, 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 no. No se fueron, los regalaste. ¿Y nunca fuiste a comer un asado en la casa de ellos? Sí. ¿Cuándo? El día que inauguró la casa. ¿Y cuándo fue eso? Y fue hace un mes, un mes y medio. Fecha exacta, por favor. El 16 o el 17 de noviembre. Ella hizo el asado, lo hiciste vos, la ayudaste. Sí. Sí, sí. La ayudé a hacer el asado. Era un favor, un favor. Inauguraba la parrilla nueva, imagínate. ¿Y con qué hiciste el fuego? ¿Acaso no removiste las brasas con lo que yo te regalé? Sí, sí. ¿Y no te acordaste de mí? ¿Qué querés que te diga? A ver. ¿Qué querés que te diga? Que mientras estaba cocinando me acordaba de vos. Lo lamento, Laura. Pero no. No. Bueno, a ver, sería lógico. Salimos cuatro años, no cuatro meses. Y no deberías tener un recuerdo. Tendrías que tener 200 millones de recuerdos. Se ve y se nota que no me quería acordar más de vos. Mentira. Sí te acordaste de mí. No solo te acordaste mientras hacías el asado, sino que te acordaste durante toda la cena. ¿Por qué comiste con mis cubiertos o no? Es posible que no, porque había como 40 personas. y era un juego, el tuyo, de nada más de 12 cubiertos. Define, ¿cuánto duró el asado? Sí, habremos empezado a las 8 y 2, déjame acordar, como hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, sí. ¿8 horas? Sí, más o menos 8 horas. Estoy segura que 4 de esas 8 horas estuve en tu mente. No estoy segura de cuando estabas pinchando, porque estoy segurísima. Cuando estabas pinchando la carne de la parrilla, pensabas en el odio que me tenés por lo que te hice. Mirá, realmente no recuerdo haber estado pensando en vos mientras pinchaba la carne. Bueno, habrá sido mientras pinchabas los chorizos. Mientras pinchaba los chorizos, yo de vos tampoco me acordaba. Mirá, había 40 personas, debes haber pinchado 75 choricitos, por lo menos esa noche. En algún choricito que habrás pinchado, estoy segura que pensaste, cómo me encantaría que esa terra se muera, que se muera. ¿Cómo voy a desear que te mueras, Laura? Bueno, es normal. Para mí no, no es normal. Felipe Capitelli. Cometí adulterio con tu mejor amigo. Estoy segura que en tu mente debes generar poderes malignos que te toman. Quizás cuando pinchaste algún chorizo, te acordaste de mi mirada y esos poderes malignos te hacían desear reventarme los ojos. No. No. Lo único que me preocupaba era que no se me pase el asado. Había 40, escúchame, 40, eh, 40 personas esperando. No se me ocurría pensar en ese momento en vos con la gente gritando ¡Dame la tira! ¡Ey! ¡Que salga el chinchulín! ¡Un aplauso al asador! No, no. Mirá, cuando te sentaste en la mesa y viste que 40 personas comían con los cubiertos que yo te regalé, ¿no te acordaste de mí? Es que no me senté a la mesa. Comí directo de la parrilla. Tú viste los cubiertos y recordaste los lindos que te parecían y la ilusión que tenías de usarlos conmigo y estoy segura que mientras masticaba la carne deseabas que ese fuera mi corazón de sangrándose. ¡No! Estoy segura. ¡No! ¡No! ¿Y deseabas que fuese mi corazón de sangrándose? ¡Confesá! ¡No! ¡No! ¡Felipe Capiteli! ¡Confesá! ¡Deseabas que desaparezca de la faz de la tierra! ¡Confesálo! Puede ser. No sé. Es posible que en algún momento haya tenido un deseo de vengarme de vos. Es posible. Yo no me acuerdo bien lo que pensé ese día que vos estaba frente a mí y me confesaste la porquería que hiciste. Es posible que sin querer haya deseado tu muerte. Sí, es posible. Yo no podía creer lo que me estabas diciendo, lo que yo estaba escuchando. Puede ser que en algún momento haya visto tu cuello y haya tenido los deseos de estrangularte. Pero yo no soy un asesino. ¡No! Laura, vos sabés que yo no soy un asesino, ¿eh? Claro, que estaba enojado, pero yo no te hice ningún gualicho. Ningún gualicho. Y no hice ningún muñeco tampoco. ¡Por Dios! No sé. No sé. Puede ser que el día siguiente en el almuerzo no haya jugado con las miguitas de pan. Pero a lo sumo habré hecho una bolita de pan con las miguitas. Y yo no sé hacer muñecos de pan, por ejemplo. Por favor, me tenés que creer, Laura, créeme. Por supuesto, me hubiese gustado hacerlo, pero no lo hice. No. Es absolutamente humano haber fantaseado con que hacer un muñeco tuyo tamaño natural para poder clavar un destornillador en el medio del pecho. Es lógico. Dios mío. Dios mío. Qué persona a la que yo le haya hecho lo que vos me hiciste no hubiese tenido el deseo de partirte la columna en 18 pedazos. Pero yo creo que no te hice ningún gualicho. No. No es que creo. No, no, no. No lo creo. No lo hice. Y si te dije a vos, sin mí te iba a ir mal. No me refería a daño físico. Me refería a... A me refería a... Ni me acuerdo a qué me refería. Yo jamás te hice daño. Voluntariamente. Creo. Creo. Estoy confundido. No sé. Estoy confundido, Laura. ¿Es posible que alguien involuntariamente fabrique un muñeco con el pensamiento? ¿O ha hecho un gualicho? ¿Es posible eso? No sé. Estoy confundido. Yo jamás le hice daño a nadie. Jamás. No sé. Quiero llamar a un abogado. Necesito un abogado. Estoy confundido. ¡Necesito un abogado! No sé. 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 Gracias.